La Policía Nacional dio captura a seis personas durante esta última semana en el municipio de Sonzón. Estas capturas se dieron por los delitos de lesiones personales y tráfico de estupefacientes. Entre las lesiones personales podemos destacar la captura de una femenina que agrede a otras dos personas bajo la ingesta de veías embriagantes. Fue capturada y puesta a disposición de la autoridad competente. También otra de las capturas por lesiones personales es una persona, un hombre que el año pasado le propinó 35 puñaladas a una femenina acá en el municipio. Se vuelve a capturar durante el transcurso de este fin de semana por lesiones personales y tristemente vemos que nuevamente está esta persona en la calle ocasionando problemas. Ahí es capturada por parte del cuadrante de la Estación de Policía de Sonzón por lesiones personales puesta a disposición de la autoridad competente. En cuanto al tema de superfacientes tenemos tres capturas, dos mayores de edad, un menor de edad. Se encontraban expendiendo estas sustancias. Uno de ellos fue capturado en el sector de acá de la plazuela. Y también podemos destacar el caso del robo del televisor del hogar Fuente Clara, que esta persona en audiencia del año pasado había sido dejada en libertad. Ahorita se le revocó la medida y se encuentra ya recluido en el centro penitenciario acá del municipio de Sonzón por estos hechos del hurto del televisor del hogar Fuente Clara. Las autoridades reiteran el llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad ilícita que se presente en el municipio. Ir desterrando esos mal llamados focos de inseguridad en el municipio, como la plazuela, como el sector de la galería, el sector del atrio de San José, que también lo están utilizando a veces para dormir las personas habitantes de calle. Entonces, por favor, el llamado a los sonsoneños es a que informemos de manera oportuna para recuperar todos estos entornos, para que las familias sonsoneñas puedan acudir a ellos sin ningún temor, sin ver que hay personas consumiendo alucinógenos o que hay personas que se dedican a la venta y comercialización de estas sustancias que tanto daño le hacen a la juventud sonsoneña. Estas denuncias pueden ser puestas en conocimiento de las autoridades con total reserva de su identidad.